Precisamente en el estado, La Guaira, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece importante información también a esta hora. Lo escuchamos. Buenas tardes, Venezuela. A esta hora da inicio la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela encabezada por el primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos aquí desde la reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay dos semanas que no hacemos reunión formal. Yo estuve en el Zulia la semana pasada. La anterior, ¿dónde fue que estuvimos? No recuerdo. Siempre declarando, pero no reunión formal. Nos reunimos ahora porque hoy es primero, dos, tres, cuatro, tres días. Comienza la campaña electoral, la campaña de la victoria perfecta. Revisando aquí nosotros nuestros mecanismos del 1x10, del 1x10x7, de los resultados del simulacro que hizo ayer el CNE en todo el territorio nacional, que nos sirvió a nosotros pues para chequear, verificar, como siempre lo hacemos, calladito, trabajando, haciendo nuestro trabajo, sin desespero, sabiendo que el 28 de julio, esa cita con la historia, el país debe salir bien librado, debe salir en paz, debe salir satisfecho los venezolanos y las venezolanas por el despliegue y la emoción de un evento electoral donde se va a decidir la paz, la tranquilidad, el progreso, la independencia, la soberanía de este país. Y cuando uno habla de paz, de independencia, de soberanía, ahí es donde uno compara, ¿no? La propuesta de los sectores opositores y la propuesta del candidato de la patria, del candidato a la moral a patria. Cuando el compañero Nicolás Maduro se fue en el año 17, primero de mayo, convocó a una constituyente y le dio como tarea fundamental la paz. Y cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente de manera inmediata, en todo el país, desaparecieron los actos de violencia y, bueno, de asesinatos de seres humanos en la calle. Desaparecieron. Comenzó a construirse una paz sólida, ¿verdad? Era el venezolano, era venezolana. No hablo nada más del chavista. Comenzó a darle un valor especial a sentirse en paz, a sentir la tranquilidad y a ponerle un alto nivel. Hoy día es la de los consensos del país la que tiene mayor fuerza. ¿Por qué? Porque la paz te permite a ti, puedes invertir, lo que quieras meterse a invertir, arrancar tu empresa. Es más, hasta para la planificación de hijos, las parejas. Dicen, no, yo no voy a tener hijos ahorita porque no sabemos qué va a pasar aquí. No. Hasta en eso. Y la independencia, ¿quién garantiza la independencia? Cuando los Estados Unidos nos amenazan, año 17 también, que nos iban a invadir, ¿quién dio la cara por Venezuela? Nicolás Maduro. ¿Dónde estaban los otros pidiendo invasiones? Es la hora de decidir. Es la hora de decidir. Y ayer en el simulacro, yo no estoy autorizado, por supuesto, para hablar de nubes, pero que quiera que vea mi cara. Miren, nosotros ni que nos pongamos a ensayar cara mala, tenemos cara mala. No podríamos, ¿verdad? Yo le dije a la gente, no, todo el mundo serio aquí ponga cara larga, para confundirlo, no, no lo podemos confundir. Ayer fue una gran manifestación en todo el país. La gente se movió en moto, en carro, a pie, llegaban a los centros, que eran pocos centros, y estuvieron abarrotados, tanto que el CNE tuvo que tomar la decisión antes, que en otras ocasiones, para extender el laxo de votación. Quien no aproveche esas oportunidades, está jugando otro juego. Está jugando otro juego. Porque si usted va a una elección, usted va a una elección, usted se va a practicar, se va a poner a practicar como lanzar penaltis. No, usted se pone a practicar todo lo referente a la elección. Si cree en ese proceso. Si no cree, bueno, usted se va para la playa, no le importa, no le importa absolutamente nada, amenaza, ayer escuchamos a algunos dirigentes de la oposición amenazando al chavismo. Dan pena, ¿eh? Porque nosotros los conocemos, son los que son capaces de quemar seres humanos vivos, y su odio no ha cesado. Eso no nos va a descarrilar a nosotros. Nosotros seguiremos por el camino correcto, el camino de la paz, de la tranquilidad de este país, y seremos, seremos en este tema, bueno, muy, muy, muy dedicados. Muy dedicados. No permitiremos la violencia en ningún sector, y le hemos dicho a nuestra gente, no caigan en las provocaciones, que ellos viven montando trampas. Lo de ayer fue una demostración clara de lo que va a pasar aquí el 28 de julio. Una demostración clara. Por un lado la alegría, y por el otro lado yo no sé qué pasó porque no vi nada. Yo no vi nada, es la nada, en verdad. Ah, que nos vamos nosotros a confiar, que vamos a, ¿cómo se llama? A caer en triunfalismo. Cuidado caer en triunfalismo. Los errores que hubo ayer a corregirlos, los enlaces estadales, los equipos políticos, revisar, pam, pam, todos los errores que se pudieron haber cometido ayer desde nuestra organización a corregirlos. A corregirlos. Bueno, comenzamos un nuevo, un nuevo semestre. Yo vi los números hoy del, del CENIAC, no me corresponde a mí tampoco decirlo, pero son extraordinarios, pero habla del crecimiento de un país, crecimiento económico, de la capacidad de producir de un país. El día jueves arranca la campaña electoral, hoy estamos exactamente a 27 días para la gran victoria, la victoria de la patria. Además, hoy se están cumpliendo 21 años de la misión Robinson, 21 años. Eso, miren, uno lo dice rápido, pero en el año 98, año 98, en el año 98 fue, dijeran en mi pueblo antier, año 98, el 43% de los venezolanos en edad de votar no podían ejercer el voto. 21% de ellos porque no sabían, no tenían cédula y no tenían cédula porque no tenían, no sabían leer ni escribir, no tenían las herramientas para sacar la cédula. Porque usted cuando iba a sacar la cédula le decían firme aquí, ¿verdad? Y si usted no sabía firmar porque no sabía escribir, no podía tener cédula y si no podía tener cédula, no podía votar. y llegó Chávez, ahí estuvo Aristóbulo, estuvo Taisa, estuvo aquel general Lameda Hernández, creo que Lameda Hernández, al frente de esa tarea que les dio el Comandante Chávez. 21% que no sabían leer escribir, el 22% habían ido a sacar su cédula pero le entregaban un comprobante. Ese comprobante le servía a usted hasta para casarse por lo civil, por el civil, hasta para ir al banco pero no le servía para votar. 43% de los venezolanos no podían ejercer el derecho el voto. Llegó Chávez y se acabó eso. Ahora, ¿cuánto fue que anunció el CNE? 21 millones de... ¿Ah? 21 millones 330 mil electores. No le tenemos miedo a las elecciones, nosotros de 30 elecciones hemos ganado 28. ¿Cómo le vamos a tener miedo? ¿Cómo le vamos a tener miedo? Sabemos lo que hay que hacer y lo estamos haciendo. El presidente estuvo en la batalla allá conmemorando, celebrando la batalla de Carabobo 203 años, después actos en Carabobo y Sumaduro más, vino a La Guaira, Falcón, Lara, estuvimos en Zulia, en Miranda, en Anzuategui, desplegado por todo el país entregando obras y además en contacto directo con nuestro pueblo, directo, corriendo, brincando, saltando, bailando, activo físicamente. Y hay otra balanza, otra balanza, otra balanza, presidente independiente de un presidente que tenga que darle cuerda. Escoja, pues. Escoja. Hasta la oposición que anda por ahí le conviene que gane Nicolás Maduro. Hasta la oposición le conviene. Para ello sería de tranquilidad este país. porque cuando un dirigente de la oposición amenaza al chavismo como lo hicieron ellos ayer de la manera que lo hicieron está tratando de provocar actos de violencia. Está tratando de provocar actos de violencia. Ayer ganó la Selección Nacional de Fútbol. 3 a 0 a Jamaica clasificaron de primero en el grupo. Clasificaron de primero en el grupo y bueno, ahora le toca con Canadá, ¿verdad? Con Canadá. Los venezolanos y las venezolanas se crecen. Se crecen. Y eso es una motivación extra que tiene nuestro país ahora, ¿verdad? Con el fútbol que normalmente el fútbol antes del juego ya habíamos perdido según los analistas. Aquí también ocurrió en México celebraron antes que nosotros que se diera el juego sobre todo los periodistas no el pueblo mexicano no me refiero al pueblo mexicano los periodistas de México expertos y de repente se les salió una roja a la carreta y le ganó Venezuela a México y ahora Venezuela es primero de grupo y va contra Canadá y sigue adelante en la Copa América. Recuerden que en el año 2006 fue que se hizo la Copa América ¿qué? Siete. 2007 se hizo la Copa América. ¿Quién la trajo a Venezuela? Chávez. 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 Y mi comandante Chávez nunca en su vida había jugado fútbol. Fútbol. Nunca. Jugaba a Ibol, pues. jugaba a Ibol y fútbol bueno, no se enreda con los pies de uno no se va a enredar con una pelota. Estos muchachos felicitaciones a todo ese equipo de la Vinotinto. Y llevamos, fíjese, más alegría para el país. Vimos a Yuli Mare fue en Melvin para allá estuvo con ella ya en su fase de, ¿cómo se llama? de rehabilitación es una lesión muy seria pero bueno, Yulimar es Yulimar una superatleta, pues. Y estamos seguros que va a superar eso pero ya llevamos 30 clasificados a los Juegos Olímpicos y 23 a los Paralímpicos y seguimos creciendo. Seguimos nosotros creciendo. Bueno, compañeros, compañeras si hay alguna pregunta por favor. Tenemos el ciclo de preguntas con Iliagny Hernández por BTV. Buenas tardes. Quisiera saber cuál ha sido el mensaje que deja este simulacro electoral de cara al 28 de julio tomando en cuenta que la participación del pueblo superó expectativas y la participación de las estructuras de base fue fundamental. Gracias. Mira, las expectativas son muy buenas. Nosotros estamos muy emocionados desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran pueblo patriótico. pero más allá de la emoción está lo racional, ¿no? Es lo lógico que uno saca conclusiones de estas cosas. Ese evento al cual debemos felicitar al Consejo Nacional Electoral. Su planificación, su ejecución es una muestra de lo que va a ocurrir el 28. Elecciones se ganan con votos. Para asegurar los votos necesitas estructuras que garantice la movilización, que garantice la presencia, la presencia. El día de ayer nosotros en estos casos siempre damos instrucciones al partido y ayer debo decirte que hay una una percepción en nuestra gente. Yo recibí ayer cualquier cantidad de mensajes de la militancia de base, de los dirigentes medios del partido, de las estructuras medias del partido, manifestando su felicidad y la emoción por estar en este proceso. Gente que bueno, decían mira, llegué, me retiré. Volví a ir como a las tres horas, la misma cola. Volví a ir, decidí quedarme porque si no no iba a votar. La gente llegaba y llegaba y llegaba al sitio. Además que el proceso es tan inmediato que tú cuando marcas Cactahuella, sí, Cactahuella porque se va a usar Cactahuella. Esa era antes que no se usaba Cactahuella. En este Cactahuella usted marca su Cactahuella y cuando usted camina, ¿cuántos pasos? ¿Cinco pasos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, que se mete detrás de una cosa ahí, ya está la pantalla. Y usted no tiene pele. Entonces, para en esa pantalla así y busca a Chávez, ahí estoy, está acá. Estoy infalible. Arriba y a la izquierda. Yo lo digo desde el PSUV. O los otros partidos podrán hacer su propaganda a Botellano, pero nosotros la tenemos fácil. Donde usted vea la cara de Chávez y la cara de Nicolás, ahí es. No busque más. Arriba y a la izquierda. Arriba y a la izquierda. ¿Listo? Está fácil. Muy rápido. Extremadamente rápido. Ese proceso. Hubo, hubo, gente, yo vi a Delce ayer con una señora de 99 años fue a votar. Pero me conseguí en Maturín un niño de 18 años. ¿Qué edad tiene? 18. Y yo, ah, qué bueno que estés aquí. Vas a, vas a ser, sí, nunca he estado al frente de la máquina. Y se me ocurrió preguntarle, ¿por qué más vota? Por Nicolás. 18 años, nuevo votante. La alegría, un entusiasmo extraordinario. Y por eso la expectativa está combinada con la acción de ayer, pero también con la razón de lo que ocurrió ayer. El que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que escuche. Porque ayer hubo muchas cosas bonitas que ver y hubo muchas cosas agradables que escuchar. Gracias. La segunda pregunta la realiza Nelcy Delgado por Canal I. Hola, buenas, saludos. Buenas. Dos preguntas. En el simulacro electoral participaron misiones del Centro Cárter, la misión de la Unión Europea, organizaciones africanas, la CELAT, entre otras. Sin democracia, esto no sería posible. Sin embargo, cree usted que pudiera decir ahora a la Unión Europea que se mostró interesada en participar, pero bajo sus condiciones. Y una segunda, es que la Plataforma Unitaria ayer no realizó movilización, sin embargo, indicó que sería totalmente técnico. En los centros electorales no se evidenció esa participación. ¿Qué opinión al respecto puede dar cuando a su vez integrantes que integran esta plataforma ejercieron su participación en este ensayo? Gracias. Gracias, Nels. Mira, la presencia de observadores, acompañantes, pues ellos se ponen al nombre que mejor les parece. el CNE tiene, tiene, ¿cómo se llama? Una, una, sí, una regla para todos los que vienen. Invitados por el CNE, para que no puede venir alguien a decir, llegué yo, paren este proceso porque llegué yo y las reglas las pongo yo. No, aquí las pone el CNE. La Unión Europea, la Unión Europea es la nada. Esto sí es verdad que son la nada. Son una, una de las organizaciones más vetustas, más ineficaces del mundo. Ellos sirven para andar detrás de Estados Unidos. ¿Creen que no van a dar lecciones a nosotros? No nos pueden dar lecciones de nada. De nada. Nosotros no tenemos afán de ser imperio. Nosotros no tenemos afán de andar detrás de Estados Unidos. Ellos son buenos para eso. Aquí se les invitó y se pusieron a decir que en vista que los habían invitado iban a levantar las sanciones a algunos venezolanos. Como que nosotros estamos haciendo elecciones para que nos levanten sanciones. Aquí en Venezuela toca elecciones y la rige el Consejo Nacional Electoral. El resto de las organizaciones que están aquí bienvenido. Yo estoy seguro que en su informe final dirán elecciones en Venezuela las más limpias de la historia. Las más transparentes de la historia. No de Venezuela porque aquí estamos acostumbrados a hacerlas así en el mundo y comparemos lo que ocurre en otras partes. Este año hay elecciones en buena parte del mundo. En buena parte. Aquí mismo en Colombia sacan fotocopias. en Estados Unidos todavía no se sabe quién ganó las elecciones del año 21, ¿verdad? No se sabe quién ganó ahí porque ellos ¿cómo se llama? Reclamaron eso está en un juicio pero no se sabe. Venezuela tiene el mejor sistema electoral pero además el mejor sistema electoral tiene a un pueblo noble a un pueblo consciente y a un pueblo extraordinario. Mira nosotros sí hicimos nuestra práctica para unas elecciones. El Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos del gran pueblo patriótico hicieron lo que le corresponde hacer. Quienes dicen que no mandaron gente para su práctica qué sé yo o no la tienen la gente o andan en otra cosa andan en otra cosa. Cuando digo que no la tienen es porque nosotros sí la tenemos la estructura. Yo no le veo aquí están los números provoca mostrarlos en verdad provoca mostrarlos pero no queremos desmoralizar a nadie le voy a mostrar así ya lo he no queremos desmoralizar a nadie con nuestro uno por diez y nuestro uno por diez por siete porque lo hemos dicho los números lo verán el veintiocho ayer había algunos que escribían por aquí mira yo lo vi por aquí alguien me mandó esto alguien escribió el chavismo no está entregado ni huyendo el veintiocho quienes apoyan la relación de maduro van a dar la pelea por cada voto lo que presenció lulú en simulacro estará multiplicado el día de la elección lo que nos dice este por cuanto estará multiplicado pues está por diez así que no se pueden dar las cosas por descontado maduro aún no está derrotado este es un opositor de eso como se llama uña en el lomo ante lulú mar que había escrito vengo del simulacro y no muy feliz de haber estado dos horas y media entre tanto chavista organizado la jefa de calle protagonizan convocan regañan buscan gente en unidades de transporte en la rómulo gallego luis brieto fegueroa todo un ejercicio de contención un tal luis martino fui al simulacro en la mañana para ver las cosas yo mismo sin profundizar en muchos detalles la maquinaria del chavismo no es un mito existe no se vio en el referéndum por el exequivo porque no estaba en juego su permanencia en el poder pero el 28J es para ellos todo o nada nosotros estamos haciendo las cosas que corresponden para una elección yo decía temprano hace poquito ah si usted tiene un juego de béisbol o usted practica bateo y fildeo usted va a jugar va a aprender va a un juego de béisbol y que se yo va a practicar en una pasarela no va a un juego de béisbol tiene que practicar béisbol y hay tareas antes como dicen haciendo la tarea que nosotros venimos haciéndola hace día desde hace bastante tiempo pero sobre todo eso compañera Nelsi es porque hay una gran motivación hay una gran emoción hay una pasión nadie hace nada aquí obligado los compañeros acudieron al llamado en toda Venezuela por pasión por amor ahí es fe la esperanza está en la calle la esperanza está en la calle es auténtico eso es auténtico eso no es mentira un amor por la patria y bueno la esperanza esa de vivir en paz o la realidad de vivir en paz nadie la quiere perder nadie la quiere perder ni siquiera sectores opositores quieren perderlo ¿por qué? porque ellos esperaban centro centro de oposición ¿cómo se llama? electoral donde la oposición normalmente gana que iban ¿dónde están? ah pero fueron a votar su gente que extraño fueron al simulacro algunos de ellos yo los vi algunos fueron al simulacro a amenazar al chavismo amenazarlo desde su odio nosotros no yo fui yo me meto a tomar turín fui para allá yo siempre hago el simulacro allí y yo saludé a todos los que estaban en la fila fuesen chavistas yo no le pregunté ¿tú eres chavista? ¿tú eres chavista? no yo pasé ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? algunos de los que estaban aquí me acompañaron y yo no lo hago desde ¿cómo se llama? desde el prosalitismo porque a estas alturas no es lo que está en juego no, no saludarlo saludarlo como venezolano como paisano en este caso pues ahora el odio aquí debe quedar desterrado por siempre y los odiadores y aquí será una gran victoria de la paz de la hermandad y de la unión de este país gracias la tercera y última pregunta la realiza Orlefranc Amaya por Benevisión buenos días ya falta pocos días para comenzar esta campaña electoral y quería saber ¿cómo ve el escenario post electoral? ¿cuáles son las expectativas que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno después del 28 de julio? gracias Orlefranc mira ya tenemos hoy día hoy en este semestre pues se está cumpliendo tres años seguidos de crecimiento doce trimestres seguidos de crecimiento económico en un país bloqueado sancionado perseguido amenazado todos los días sale un vocero de Estados Unidos a veces de cuarta categoría a veces de tercera a veces de segunda a veces hasta de primera a veces un asomado amenazar a Venezuela como que un deporte en Estados Unidos y en la Unión Europea a querer darnos lecciones a nosotros y este país ha sido capaz de levantarse gracias a quien? a su pueblo pero gracias también a una política económica coherente a una línea una línea económica coherente no a a ¿cómo se llama? cosas aladas por el pelo no, no una cosa bien coherente bien coherente expectativas después del 28 yo decía al principio que la gente en Venezuela de los consensos el más sentido es la paz porque la paz te da a ti tranquilidad y te permite hacer y planificar tu vida aquí hay gente hermano que viene de Europa y se queda sorprendido que los venezolanos cargan su teléfono en la calle porque allá les echaron al cuento que se robaban los teléfonos no, donde se los roban es allá usted anda en algunos países europeos con el teléfono en la mano y los asaltan los roban aquí no aquí este país es tranquilo dígame usted la campaña arranca el 4 pero después viene el 5 que es viernes viernes 5 sábado 6 domingo 7 aquí lo llamamos puente el pueblo de Venezuela es un pueblo alegre tranquilo y lo que más anhela y lo que más desea es vivir en paz y en tranquilidad que la persona sepa que sus hijos pueden ir al colegio que la persona sepa que sus hijos van a salir en la noche y regresan vivos y eso se ha logrado aquí con la participación del pueblo de Venezuela y por la el trabajo permanente permanente del gobierno tú recuerdas pueden ustedes recordar buscar hace unos 9 años cuando ellos ellos tienen cómo hacerlo los sectores opositores cuánto era la valoración del tema de la seguridad en Venezuela búscala ahorita no hay problema no parece un problema y no hablo desde aquí del estado la guaira que bueno que hace tiempo que está muy controlado eso hablo de estado donde donde ha habido algunos problemas y nos acusan en el mundo que si el clan de no sé cómo se llama el tren de no sé qué cosa ataques contra nuestro país ataques yo estoy seguro y creo que mis compañeros también mis compañeras también lo sienten así que a partir del 28 este si el presidente Nicolás Maduro imagínate de Torlefra tiene en las peores circunstancias invitando a este país al diálogo a sentarnos yo creo que lo que toca después del 28 es más diálogo más disposición para la unión nacional y que Venezuela entre todos la convirtamos en esa nación que siempre hemos soñado cuando termino con esto yo estaba viendo que en Chile creo que hicieron un examen de entrada para una universidad hacer un posgrado un posgrado de los 10 primeros 7 venezolanos y están por allá por una campaña de odio que hubo contra su propio país hay que odiar mucho a su propio país cuando se piden invasiones y yo tengo mis hijos ponte aquí yo a mis hijos y estoy escuchando van a invadir Venezuela van a invadir Venezuela están pidiendo invasiones a Venezuela y mi hijo me dice un día mira papá este vete vete de Venezuela porque yo no quiero que cuando invadan este país tú vayas a morir eso ocurrió en Venezuela yo lo he escuchado de familias de padres de familia que intentaron invadir a nosotros con fuerzas armadas de otros países y con paramilitares colombianos así que este pueblo y bueno yo creo de verdad perdóname pero yo creo que Dios tiene algo de chavista para no decir que es chavista mira lo que nosotros vivimos en San Antonio del 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 Táchira los días 23 de febrero y los días previos y posterior es una épica lo que no sentía ahí una señora de 70 años atendiendo a las personas picando una arepa para dar una mitad a cada uno pedacito y el que estaba en el frente agarraba su pedazo de arepa y no pudieron pasar y no pudieron pasar ¿por qué? porque eso se llaman a Venezuela porque ya no estaba ni Diosdado ni Nicolás no estaban defendiendo digo a la figura el nombre no estaban defendiendo a su patria a su patria ¿qué ha hecho el presidente? todos los que andan por fuera bueno que era una misión para regresar ¿cuántos venezolanos han regresado? traídos en vuelos nacionales puestos aviones por el presidente Nicolás Maduro a veces encontramos problemas porque hay algunos presidentes de algunos países que como ellos son arrastraditos a los gringos no dejan que los aviones nuestros aterricen en esos países o no nos dejan poner combustible en esos países pero el llamado es que se regresen que se vengan a Venezuela este es su país que a partir del 28 de julio la unión nacional esté por encima de cualquier cosa la hermandad y que nos demos un abrazo así grande bueno y ganó Nicolás pues 28 gracias 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 bueno compañeros compañeras muchísimas gracias por estar acá nos vamos a estos días que nos queda antes de la campaña a preparar lo que tengamos que preparar y a partir del 4 para la calle para la batalla para la victoria con Bolívar con Chávez con Nicolás junto al pueblo nosotros ¡es el pueblo! bien escuchamos la intervención del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello quien destacó la posición de la organización política ante la realización de este simulacro electoral que se realizó el día de ayer donde el pueblo demostró una vez más que Venezuela es amante de la democracia además destacó que la organización política continuará trabajando en la organización para garantizar una victoria contundente el próximo 28 de julio con esta información retornamos el contacto del estudio en Caracas adelante